Seat ha lanzado una nueva generación del Ibiza y Ford una nueva generación del Fiesta, motivo más que suficiente para enfrentarlos en un comparativo, pero hemos decidido que además de ver qué dan de sí estos dos recién llegados a este segmento B, vamos a compararlos con los tenores del segmento, con los coches que están en la parte superior del ranking de ventas. Vamos a comparar cinco coches, tenemos un Renault Clio, un Opel Corsa y un Peugeot 208 y estos cinco coches están entre los seis más vendidos del mercado. Antes que nos digáis que falta tal o cual modelo, la elección ha sido esta, los más vendidos y en este caso solo falta el Polo porque la nueva generación de este coche no va a estar disponible hasta el mes de noviembre y ahora estamos en agosto. Y para finalizar y también por petición de la mayoría de vosotros hemos decidido olvidarnos del diésel y probar, en este caso, motores de gasolina. Fiesta e Ibiza están llamados a revolucionar un segmento en el que ha habido mucho movimiento en los últimos meses. No hace mucho os presentamos el nuevo Nissan Micra que probamos en Croacia y el nuevo Citroën C3 lanzado en Barcelona. A todos ellos se unirá a finales de año el nuevo Volkswagen Polo. El Ibiza y el Fiesta son coches nuevos pero con diferencias notables. El Ford mantiene la misma plataforma y los mismos motores pero el diseño, tanto exterior como interior, es totalmente nuevo. En el frontal los cambios son menos apreciables pero la parte trasera no tiene nada que ver con el modelo precedente. En el caso del Ibiza todo es nuevo, empezando por la plataforma y continuando con los motores. En el apartado del diseño es mucho más ancho y más bajo que la generación anterior y ahora parece un mini león con un aspecto y unas proporciones muy parecidas a las de su hermano mayor. Frente a los dos recién llegados, el Renault Clio recientemente rediseñado, el Peugeot 208 que también recibió ligeros cambios hace algo más de un año y el Opel Corsa se mantienen como modelos de referencia en el segmento. En el apartado de dimensiones el Ibiza y el Clio son los más largos con 4,06 metros. El Fiesta es 2 centímetros más corto, el Corsa 4 y el 208 que es el único que no llega a los 4 metros es el más pequeño. La mayor distancia entre ejes es la del Clio 2,59, al que siguen el Ibiza 2,56, el 208 2,53, el Corsa 2,51 y el Fiesta 2,49. La anchura común es de 1,73, salvo en el caso del Ibiza el más ancho con diferencia ya que se va a 1,78 metros. Las mayores dimensiones del Ibiza se dejan notar, no tanto en el habitáculo como en el maletero donde del Seat domina a sus rivales. Sus 355 litros se imponen con claridad a los 300 del Clio y del Fiesta y a los 285 que ofrecen el Corsa y el Peugeot. La mayor anchura y altura del maletero del Seat dictan sentencia. En las plazas traseras las diferencias son menores. Nuestros 208 y Fiesta disponían de techos de cristal, lo que reduce la altura libre cota en la que el Ibiza vuelve a ser el mejor. El Seat es también el más ancho, de manera que en líneas generales ofrece las mejores plazas traseras, aunque tiene el túnel de transmisión más invasivo. El Corsa es el segundo más ancho y el que más espacio ofrece para las piernas de los pasajeros traseros. Y a continuación vienen el 208, muy bien aprovechado teniendo en cuenta que es el más corto. El Clio, que no acaba de aprovechar su superior distancia entre ejes. Y el Fiesta, que tiene un espacio para las piernas casi igual de grande que el del Corsa. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas delanteras. Empezamos por el Ford Fiesta, el que más cambia y para bien de todos los coches probados. Cambio muy importante dentro del interior del Fiesta. Esto, la pantalla por fin de gran tamaño. Recordad que la anterior generación tenía una pantallita de 5 pulgadas que además estaba allí al fondo y prácticamente no se veía. Ahora no, tenemos una pantalla como Dios manda. Y además situada de manera ideal, a la misma altura que la instrumentación y por encima de las salidas de climatización. Lo que demuestra que realmente estos dos elementos pueden colocarse en este orden y no necesariamente tienen que ir al revés. Por lo demás, es un coche en el que encontrar la posición de conducción también es fácil. Volante regulable en altura y en profundidad. El asiento también es regulable en altura. Y aunque en este caso tenemos poca distancia el techo, esto es porque este coche lleva un techo solar que siempre hace que los laterales del techo bajen un poquitín. La calidad de acabados ha presentado también un avance notable con respecto a la generación anterior. Tenemos ahora plásticos con un tacto un poco blando en la parte superior. El inevitable negro piano de los plásticos estos para dar una sensación de mayor calidad. Y unos asientos que tienen una parte exterior en cuero sintético también con buena pinta y sobre todo, que esto es lo bueno, con una buena sujeción lateral. El Ford ofrece unos buenos asientos, una calidad de construcción muy correcta, buenos materiales y buen equipamiento. Su sistema de comunicación SYNC 3 es compatible con los teléfonos móviles, tiene un buen navegador, una interfaz sencilla, admite órdenes de voz y tiene la pantalla en la situación ideal. Veamos ahora qué ofrece el Seat Ibiza. El nuevo Ibiza ha ganado en calidad con respecto a su antecesor, aunque es el único coche de este comparativo que no tiene los plásticos blandos en la parte superior. Es un plástico de más calidad que el de abajo, pero no tiene ese tacto mullido que tienen algunos de sus rivales. Sí mantiene, como todos los demás, el famoso Piano Black, que como ya hemos reiterado, es muy bonito, pero también un poco sucio. Por lo demás, la presentación es muy limpia, una instrumentación muy completa, muy brillante, que se lee muy bien y la que, en mi opinión, es la mejor pantalla central, pero mal colocada, porque estaría mucho mejor en una posición más elevada con los aireadores por debajo, tal como ofrece, por ejemplo, el Fiesta. Por lo demás, posición de conducción muy fácil de conseguir también, regulación en altura y en profundidad del volante, regulación en altura de los asientos, que además son muy buenos porque corresponden a la versión más deportiva FR. En el resto de versiones del Ibiza no son tan elaborados como estos, que además tienen esta parte tapizada en cuero. La pantalla central de 8 pulgadas del Seat es fantástica, tanto por resolución y por calidad de gráficos, como por su facilidad de uso, pero está situada excesivamente baja y es opcional solo en las versiones más equipadas, Seat eso sí la regala como oferta de lanzamiento. Otras opciones interesantes son el sistema Mirror Link para utilizar el smartphone en el coche y el cargador inalámbrico para el móvil. El Renault Clio ofrece también un habitáculo original, bien rematado y con la pantalla donde debe estar. El Clio tiene un diseño muy moderno, muy elegante además, con eso sí, el inevitable negro piano en esta consola central que viene un poco hacia el conductor y que, digamos, da personalidad a este salpicadero. Un salpicadero hecho con plásticos duros pero con un poco de mullido en la parte alta, con una instrumentación muy original en su presentación, tiene además un velocímetro digital en el centro y la pantalla está situada donde toca. Además es un coche en el que es muy fácil encontrar la posición de conducción, el volante es regulable en altura y en profundidad y hay bastante espacio para la cabeza, el asiento también es regulable obviamente en altura. Y finalmente en este coche hay una curiosidad que no me resisto a dejar de mostrárosla. Si vamos al menú del sistema R-Link y vamos a servicios, podemos descargar una serie de aplicaciones que nos facilitan la vida o que nos permiten divertirnos un poco y esta del R-Sound Effect es para eso, para divertirse. Esta aplicación permite modificar el sonido del motor a través de los altavoces para que nuestro Clio suene como un coche de circuitos, una moto de gran premio o un platillo volante. El sistema R-Link permite además conectar todo tipo de móviles, dispone de navegador y equipo de sonido y facilita la descarga de múltiples aplicaciones. El Peugeot 208 apuesta por el llamado e-cockpit. Veamos de qué va. Sabéis que Peugeot asegura que ha reinventado el cockpit, es decir, la posición de conducción. Y algo de eso hay de cierto. Otra cosa es que este invento sea bueno o no tanto, pero sí es cierto que el 208 cambia radicalmente con respecto al resto de coches. Este concepto de Peugeot se basa básicamente en tres elementos. Un volante de muy pequeño diámetro, una instrumentación situada más arriba que se consulta por encima del volante en lugar de a través del mismo y finalmente una pantalla táctil situada también en una posición muy elevada y por lo tanto muy a la vista cuando estamos conduciendo. Mirad, hay personas a las que le encanta este concepto y a la que se sientan en el coche se encuentran perfectas y hay otras que les cuesta muchísimo adaptarse porque no acaban de ver bien la instrumentación, porque encuentran que el volante está muy abajo. En realidad, si os gusta este coche, es de aquellos que hay que probarse antes. Es decir, hay que ir al concesionario, hay que sentarse, graduar todo en su sitio y salir a la carretera para probar si realmente nos convence o no. Yo no estoy ni a favor ni en contra, a mí no me disgusta la verdad, pero sí que es verdad que hay que probarlo antes. Por lo demás, acabados muy buenos, incluso con un toque de lujo, el inevitable negro piano que también se nos llenará de polvo, sobre todo en la parte de arriba y un volante que también es regulable tanto en altura como en profundidad y que por lo tanto permite que lo situemos a la altura idónea para poder consultar la instrumentación por encima. En definitiva, el más original de los cinco coches. Y para terminar nuestras impresiones del Corsa, el más convencional de los cinco en el apartado de diseño. El Corsa es el modelo más veterano de este comparativo y eso se nota en algunos detalles, por ejemplo en el diseño, ya que tiene el salpicadero más convencional de todos. La prueba de que se diseñó hace algunos años es, por ejemplo, que la zona de la pantalla multifunción central está situada muy abajo y por lo tanto no en la perspectiva visual que tenemos al consultar la instrumentación y seguir la carretera. Por lo tanto, este es un pequeño defecto que tiene este modelo de Opel. Los acabados son muy correctos, con plástico blando en esta zona superior y el recurso cada vez más habitual a estas molduras de negro piano, que son muy bonitas aparentemente, pero que envejecen mal y además tienen el defecto de que se ve mucho el polvo en la superficie. Esto probablemente, si compramos el coche en Alemania o en Inglaterra, que llueve cada día y no hay polvo en suspensión, no tiene ningún problema y sigue siempre igual de bonito, pero en España, que es un país con mucho polvo, la verdad es que hay que estar todo el día con el trapito limpiándolo. Por lo demás, tiene una buena posición de conducción con un volante regulable en altura y profundidad, asiento que también sube, una de las mayores alturas libres de todo el comparativo y unos asientos muy sencillitos porque esta es una versión inferior comparativamente al resto de coches que tenemos en este comparativo. El sistema Intel Link de precio económico es compatible con todo tipo de móviles, admite órdenes de voz, permite descargar una serie de aplicaciones y dispone del sistema on-star de llamada de emergencia. Además, es capaz de crear una red wifi dentro del coche, algo que también el Peugeot ofrece. Vistos como son, vamos ahora a ver cómo van. Hemos elegido para este comparativo motores de gasolina de 3 y 4 cilindros. El downsizing ha entrado con mucha fuerza en este segmento y tanto el Fiesta como el Ibiza se lanzan con motores tricilíndricos. También el Peugeot y el Corsa los montan, pero mientras que con el francés no hay problema para disponer de dos opciones diferentes, por alguna misteriosa razón, Opel España no vende en nuestro mercado el Corsa con motor de tres cilindros. Por este motivo, nuestra unidad monta un 4 cilindros turbo de 1,4 litros que curiosamente ofrece la cilindrada más elevada y la potencia más baja. El Clio, que también puede montar un 3 cilindros de 0,9 litros, tiene en los niveles de potencia elegidos un 4 cilindros de 1,2 litros. Por supuesto, todos los motores son turboalimentados y con inyección directa. Veamos qué le parecieron a Luis Miguel Reyes empezando por el mejor motor, el del Ford Fiesta. El motor del Fiesta es en el que menos se nota la entrada del turbo, aunque a partir de 2000, 2100 ya tenemos potencia, que empieza a subir hasta la zona alta con contundencia y sin ningún vacío. Lo cierto es que es ahí, en la zona alta, donde destaca respecto a sus rivales. Es el que mejor respira a partir de 4000, incluso a partir de 4000 vueltas parece que tenga un segundo empujón del turbo que le hace ir hasta las 5000, 5500 con fuerza. En comportamiento, el Fiesta sigue siendo uno de los mejores. Es estable, pero se muestra menos aplomado a medida que se aumenta el ritmo y no le agradan las frenadas fuertes en apoyo. Una dirección ágil y una buena atracción le sitúan en el grupo de cabeza del segmento, pero por detrás del nuevo set de Ibiza. El Ibiza FR es uno de los coches que hoy estamos probando que más me gusta en conjunto. Su motor es el que empieza a empujar más arriba. Hasta 2500 no se nota la entrada del turbo, pero igual que pasa con el Peugeot, es el que más se nota junto con el Peugeot es el que más notamos que el turbo está haciendo su trabajo y que empieza a empujar con fuerza. Como casi todos los de este comparativo, la parte de arriba se estanca bastante a partir de 4800, 5000. Ahí empieza a planear, el motor empieza a planear notablemente y nos indica que tenemos que cambiar de marcha o que estamos llegando a sufrir la potencia. La buena potencia la encontramos antes. Su comportamiento dinámico es el mejor con diferencia. Con un chasis de vías anchas y batalla larga, el Seat ofrece una dirección precisa, buenos frenos y sobre todo un eje delantero muy ágil e incisivo que le permite entrar en las curvas con decisión y sin apenas subviraje. Estable e incluso al límite, tiene una suspensión firme que no obstante no compromete el confort. Las versiones FR, como la nuestra, con llantas de 17 pulgadas y unos muelles un 20% más duros, mejoran el comportamiento deportivo al precio, en este caso de reducir algo el confort de marcha. El otro motor de tres cilindros del comparativo es el del 208 que tiene una cilindrada de 1,2 litros. A nivel de chasis, el 208 es un coche muy ágil, con una dirección muy rápida, pero con un tacto algo peculiar, sobre todo al inicio, cuando parece que no pasa nada y luego gira de golpe. Hay que acostumbrarse. Estable y con una buena calidad de tracción, tiene una suspensión bastante blanda, lo que propicia un confort similar al del Clio, pero con una mayor agilidad al volante y un comportamiento más vivo. Y ya que citamos al Clio, vamos con él. El Clio es el otro cuatro cilindros del comparativo y es el segundo más potente de los cincos. Primero es el Fiesta con 125 caballos y este con 120. Pero la respuesta del propulsor, sin ser mala ni mucho menos, es menos viva de lo que yo esperaba. Empieza a empujar bastante a partir de 2.500, 2.600 vueltas, pero a partir de ahí es todo muy plano y da la sensación, es más una sensación quizás que el resultado final, pero da la sensación de empujar poco, porque es muy lineal y muy plano. Bueno, como ha sucedido durante el comparativo con el resto de rivales, excepto el Fiesta, la zona alta no tiene, más allá de 5.000 vueltas se empieza a planear y no da sensación de fuerza. A nivel dinámico el Clio apuesta por el confort, es un coche estable y aplomado, pero que da la sensación de pesar 200 kilos más. Tiene una dirección lenta y una suspensión blanda, aspectos que, sumados, le convierten en un coche poco ágil y claramente subvirador. Pensado, para moverse en ciudad y en autopista, más que por carreteras de montaña, es, eso sí, un coche muy confortable. Para cerrar, el Opel Corsa. El Corsa, junto al Clio, son los únicos que disponen de motor de 4 cilindros. En el caso del Opel, es el menos potente de todos, dispone de 100 caballos y la verdad es que al final se nota. La diferencia no es mucho respecto a los demás, pero el Corsa es el que más le cuesta, es el más lento, digamos, entre comillas, en toda la fase de aceleración. Empieza a empujar más arriba, más arriba incluso que el Ibiza, empieza a empujar sobre los 2.800, casi las 3.000, pero todo el proceso, hasta la zona alta, es más lenta que en sus rivales. Lo cierto es que no hay nada que se pueda objetar respecto a la respuesta del motor, pero en este caso queda un pelín atrás en este comparativo. En el apartado dinámico, el Corsa queda claramente superado, muy subvirador, con una dirección eléctrica poco informativa y una suspensión blanda, es el menos estable de los coches comparados, con un excesivo balanceo de la carrocería que resta confianza y una tracción que exige la ayuda de la electrónica en más ocasiones de las deseables. Con estos motores las marcas ofrecen pocas opciones. El Fiesta está disponible en las versiones Titanium 16.495 € y ST-Line 16.845 €. Esta generación se ha puesto al día en el apartado de ayudas a la conducción. Un asistente mejorado de precolisión, el control de ángulo muerto, el aviso de cambio involuntario de carril, la alerta de tráfico cruzado, el control de velocidad activo o el reconocimiento de señales se añaden junto al asistente de aparcamiento automático al completo listado de opciones. El Ibiza se vende con este motor en diferentes acabados. El Style cuesta 14.350 € y el Excellence más orientado al confort y el FR más deportivo cuestan 15.830 €. Seat ofrece en el apartado de opciones elementos poco habituales en la categoría como la suspensión pilotada, el control de crucero activo, el acceso y puesta en marcha sin llave, la cámara de marcha atrás o los faros completos de LED. El Renault Clio solo existe en el acabado Zen facturado a 17.580 €. Puede equipar cámara de retrovisión y sistema de aparcamiento automático y ofrece faros completos de LED de serie, pero le faltan las ayudas a la conducción de última generación como el aviso de salida de carril, el reconocimiento de señales o la advertencia de presencia en el ángulo muerto. Peugeot vende el 208 con este motor en los acabados Allure 16.000 € y GT-Line 16.950 €. Como el Clio, el 208 se queda atrás en la disponibilidad de ayudas a la conducción. Sin control de ángulo muerto ni aviso de cambio de carril ni aviso de precolisión, por ejemplo, ofrece en opción cámara de visión trasera, sistema de aparcamiento automático y llamada de emergencia vinculada a la opción del navegador. La pantalla central dispone del sistema Mirror Link para la conexión de móviles y conexión Wi-Fi. Por lo que respecta al Corsa, con acabado Selective cuesta 17.070 € y en la versión Color Edition con techo en negro vale 17.720 €. Todos los precios mencionados corresponden a los de tarifa sin contemplar ofertas, promociones y descuentos que pueden reducir el precio final entre 2.000 y 4.000 € dependiendo de la marca y la versión. En este sentido, actualmente Opel es la que más rebaja el precio de tarifa. Creo que este comparativo es un buen ejemplo de aquello que el que llega el último acostumbra a tener ventaja. Primero, porque conoce muy bien lo que se cuece en el segmento y segundo, porque aplica las últimas tecnologías en el sector del automóvil. En nuestra opinión, tanto el Ibiza como el Fiesta están un pelín por encima de sus rivales, sobre todo en términos de comportamiento dinámico. Pero también es cierto que las diferencias en este segmento son muy pequeñas y lo son tanto a nivel de rendimiento de los motores como a nivel de habitabilidad interior, de maletero y de relación precio-equipamiento. Y más cuando hablamos de marcas que compiten además en un segmento tan ajustado como este en el que el precio o el diseño son dos características muy valoradas. Por lo tanto, sí es cierto que los recién llegados se colocan en el grupo de cabeza, pero también lo es que los que ya estaban en él siguen siendo valores seguros. Hasta aquí este comparativo. Como siempre, recordaros que si queréis más información de estos coches y acceder a la parte de coches.net donde encontraréis todas las ofertas de coche nuevo kilómetro cero y coche usado, clicad en los enlaces. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like y además, si no lo estáis, acordaros de suscribiros al canal.